Isaac Delgado, ¿qué pasa con Rampi? A Rampi le andan diciendo que anda hecho el copión, que se ha puesto barba a la fuerza. ¡Pastilla! ¿Sabes a qué se le parece? Es ahorita, ¿de verdad? ¿Qué? Digo, no digo. No, mejor no. Oye, ese me parece a Carlitos Escabones. ¿A Carlos Escabones? Ah, tiene un aire. Pero obviamente Isaaccito tiene lo suyo, pues no. Bueno, ¿cómo estás? Isaac, hola, háblate, quedaste mudo. ¿Américo? ¿Qué es Américo? Buenos días, mi querido compañero. Lo que pasa es que me quedé pensando en tus lindas palabras, mi querida Gabriela. Mi querido José Luis Rubio, le va un oración enorme para ti también. Gracias, chicos, por sus palabras. A ver si se parecen. Ponte de frente, José Luis. Pero ponte de frente, pues, ahí. Ahí, ahí. Pero haciendo así, la cabrita así. Alza la cejita, alza la cejita. Eso, mirá la brigatera 360, ahí. Papá e hijo. Ya, a ver, mírala acá, a ver, pon el look. La diferencia es que no te tiene ojos verdes. Ahí. Oye, no esté choleando la gente, oh, 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 oh. Siente cuesta el lente. Pero amigo, ¿sabes qué? Estás brillando. Es que él es una estrella. Es que yo brillo por un cine. Yo no soy una estrella. Eres una estrella. Sí, soy una estrella. Por supuesto. Porque bello es por luz propia. Qué lindas palabras. Siempre sincero. Gracias. Bueno, está el mismo. Y vamos ahora sí con el debate y la descarga de los especialistas. ¿Por qué creen que Isaac Delgado optó por ponerse barba? ¿Y a quiénes o a quién ustedes creen que se parecen? Te escuchamos, Angie. Ok. Yo la verdad me quedé un poco como en shock, ¿no? Para mí se pareció un poco a Nino Tuma. A Nino Tuma. Con esos lentes que le prestó a Gabriela Pazmiño. Ellos, de broma en broma, le dijeron a Isaac que también tenía un parecido a Carlos Escabones. Yo me voy más por allá, por Escabones. Sí, por Escabones sin lentes y todo lo demás. Yo creo que, a ver, lo que quiso Isaac, para mi punto de vista, fue parecer de mayor edad. Tal vez le molestaba mucho los comentarios de que parecía hijo de Úrsula, de que se lo veía incluso un poco inmaduro. Pero aquí va mi sano consejo, que no me lo ha pedido, pero que yo se lo regalo. Para mí, la madurez no se trata de cómo te ves físicamente, sino de las actitudes que tengas en público. Así que él se puede poner canas, lentes, bastón, si quiere, para aparentar un poco más la edad. Pero mientras siga actuando de la forma que lo ha hecho, especialmente con la prensa, va a seguir siendo el bebé, el gatito. Úrsula, espectacular. A la edad que tiene, se ve radiante. No necesita ponerse el cabello oscuro para parecer una muchacha. Úrsula está muy bien para la edad que ella tiene, pero no sé, para mí el afán de Isaac es de verse un poco mayor, para que así dejen de hablar de la edad entre ellos. Matamoros, te escuchamos. ¿Cómo están, amigos de Calientitos? Y por supuesto, no estoy de acuerdo, mi querida Angie, con tu comentario. Creo que todos los seres humanos estamos en esos cambios. Y precisamente en la publicación que hace el presentador, pues deja muy en claro que esto se trata simplemente de un cambio y que posiblemente puede nuevamente retornar a su estilo anterior. No creo que están bien las comparaciones, Angie. O sea, respeto tu comentario, pero no está bien. No, no lo dije yo, lo hizo Gabriela Pazmiño, lo hizo a sus compañeros. Pero en este momento tú estás comparándolo con un diseñador. En todo caso, siempre... Se parece, claro, con los lentes. Bueno, respeto tu comentario, pero yo nunca voy a estar de acuerdo con las comparaciones. En este caso, el señor se hizo ese cambio y tenemos que respetar. No somos quienes para juzgarlo o criticarlo de alguna u otra manera. Yo no soy quien para criticarlo. Soy una panelista de farándula que está aquí sentada para criticar una forma constructiva, algo que estoy viendo en televisión. Para mí, el cambio, yo no he dicho que se lo ve mal. Lo que dije fue que simplemente él se parecía a Nino Tuma y lo dije yo y miles de ecuatorianos en las redes sociales. Matamoros, entonces tú sí crees que está bien el cambio que se hizo. Así es, mi querido Santiago. La vida está llena de cambios y nosotros como seres humanos también muchas veces apostamos, ¿no? ¿Por qué te harías ese implante de barba? A mi edad, ahora creo que no, pero en un futuro, ¿quién sabe? Muchas personas a veces tenemos problemas con el crecimiento de cabellos, ¿no? ¿Y por qué no apostar para vernos de alguna u otra manera mejor, Santiago? Una cosa que acotar en lo que hace referencia Matamoros, dice que quizás más adelante opte y se pueda quitar la barba. Por supuesto. No puede pasar eso porque yo me hice también el injerto para rellenarme los huecos. Porque esa es la verdad, yo tenía huecos y entonces me hicieron eso. A diferencia de Isaac, que tenía toda la cara pelada, Isaac tenía cara de nalga. Entonces ahora rellenar con todos esos pelos no va a ser prudente, obviamente. O sea, ¿para qué voy a rellenar si más adelante me los quiero quitar? Eso ya se queda allí de por vida, por si acaso. El diseño te queda marcado, Stanley. Pero es que ahí se ve el cambio, ¿no? Si tú vas a hacer un cambio drástico en tu imagen y si eres presentador de televisión o estás en el mundo del entretenimiento, lo primero que debe de hacerse es asesorarse qué le puede quedar bien o qué no le puede quedar bien. No solamente es lucir para mí, sino también lucir para los televidentes y para sus fanáticos y sus seguidoras. Yo creo que él tenía una gran cantidad de seguidoras dentro del programa matinal en el que está porque lo veían y lo consideraban, como dijo Angie, el bebé, el niño, le gustaba esa cara de bebé, esa cara de chiquitito. Y puede ser que dentro de ese cambio un poco drástico para parecer mayor, que él no lo ha dicho que es para parecer mayor, pero se nota que obviamente la barba te da un poco más de edad. Te hace ver mayor, si en su vida personal lo necesitaba para evitar los comentarios acerca de su relación con Úrsula, pues también tuvo que haber pensado en su vida profesional y hacer como que un equilibrio, no saber qué era lo que me iba a quedar bien, porque como dijo Santiago, yo creo que la barba que tiene Santiago es una barba que se puede lucir, que se puede ver bien en un presentador, pero en él recién como lo pusieron, como viene recién rellenando, le faltan sesiones, o sea, no entiendo cuál es el cambio, no lo veo. A ver, les explico, ahí lo que hicieron es, si ustedes ven, Isaac está rapado aquí a los lados, porque le sacan los folículos de aquí para ponérselos acá. Y lo que ustedes están viendo allí es como que la primera parte del proceso, imaginen que han de ser los primeros 10 días, luego ese pelito, esa pelusa se cae y vuelve a salir el pelito nuevo. Tiene que pasar más de un año para que ya tenga esa naturalidad. Por eso ahora se ve también, si ustedes van a ver también en YouTube, cuando yo me hice eso, también se veía así como armado los primeros días, hasta que obviamente ya ha pasado más de un año y ya toma esa forma natural. Ahora, si me preguntan a mí si debió hacerse o no, en el caso de él creo que no, porque nunca nos había tenido acostumbrado a que se lo vea con barba, ni mucho menos con un intento de barba, él siempre lucía su cara limpia totalmente. Ahora es que le dio de un día para otro y dijo, racatá, me pongo barba, quizás por eso es el shock que nos provoca, pero para mí no lo necesitaba, para mí pierde esa esencia, porque él ha sido siempre considerado como un bebito, como un cara de niño, y que de repente, no porque ha sido una transición de largo tiempo, sino que de un momento a otro, aparece con esa barba así como que nos choca. En todo caso, por ahí también se decía que era en alusión a Pinarregote, que va en contacto, Emilio. Yo creo que él debió haber esperado, se quería que el cambio sea drástico y la gente lo acepte, debió haberse hecho el tratamiento que tú estás mencionando y tenerlo y presentar ya los resultados como que finales, digamos, para que se vea espectacular y evitar este proceso de críticas que ha tenido, porque en realidad se nota leguas y aparte que en el propio programa le hicieron cháchara, en el propio programa de él lo batearon, lo compararon y le hacían zoom para que se le vea, entonces todo el mundo se dio cuenta que era algo pintado, que no era algo natural y eso también resta un poco de credibilidad y de profesionalismo. Ahora, insisto, en la parte profesional, en la parte de televisión, si ya lo quieren hacer ya mayor, si lo quieren poner ya como una persona adulta o con cara de alguien ya mayor, también puede ser porque en el programa de otro canal, en un matinal, va a ingresar alguien que ya es una persona que tiene hijos, que ha sido casado, que tiene divorcios a la cuesta, o sea que ya tiene como que una trayectoria como que dice Angie, ya se lo puede considerar maduro a pesar de que tenga poca o cierta edad por las acciones, pero puede ser eso también lo que lo están haciendo para poder contrarrestar el ingreso de este nuevo presentador a un programa matinal. Vamos con la siguiente paila, en este momento por cierto nos estás viendo en vivo en YouTube, suscríbete y activa la campana, si nos estás viendo en Facebook dale compartir a este contenido, somos Calientitos, la primera fuerza informativa del país.